...sobre las vacunas y sobre aquellos que recibieron ya una dosis y están por supuesto preocupados o esperando recibir la segunda dosis. Mientras tanto está la Ministra de la Salud, Bisotti, en México en este momento. Estuvo un encuentro con el presidente mexicano que prometió la llegada de más dosis para la Argentina. Ustedes saben que el principio activo se produjo aquí en nuestro país, que se envió a México para envasar, pero que finalmente el acuerdo lo tiene México por esas vacunas y es quien decide la cantidad de vacunas que recibe la Argentina, que hasta ahora ha recibido desde Miami apenas 800.000 de las 22 millones que pagó. Es decir que ahí hay algo para destrabar, claramente por eso viajó la Ministra, todavía sin los resultados esperados. Ahí está el presidente mexicano que hoy tuvo un diálogo con Carla Bisotti, con el presidente argentino, pero la verdad es que no es lo que se acordó, claramente Argentina cumplió su parte, produjo el principio activo, lo entregó en tiempo y allí en México empezaron las demoras para el envasado, que Estados Unidos no importaba el envase, el vidrio, que no sé qué, pim, cuando las terminaron. La cuestión es que el 55% se los quedó México y el resto decidió enviarlas a toda Latinoamérica, con lo cual vienen llegando a cuenta gotas estas vacunas que Argentina pagó en un 60%, 22 millones de dosis que prometieron que iban a llegar en los primeros meses de este año y bueno, llegamos a mitad de año sin estas vacunas. Y esa fue la gran apuesta de Ginés González García junto a la vacuna rusa que llegó después y fíjate que los resultados fueron malos, también se habían prometido 20 millones, fíjate los números, 20 millones de las vacunas rusas tampoco llegaron y después vamos a hablar de Ginés. Es más, vamos a escuchar a Ginés González García en un ratito porque habló de Verbisky, bueno, dijo un montón de cosas insólitas.